Wisa, ¿qué pasó? No vuelvas a hacer el Bobo Esponja ya que hoy hace un momento Tío David, no No, repateate, de verdad, o sea, no Hola, Patricio ¿Por qué? Yo he usado, madre mía ¿Por qué no? ¿Qué tiene malo el Bobo Esponja? Que voy a prender fuego SpongeBob SquarePunch ¿Qué cojones de SquarePunch? No sé, así se llama ¿Qué? ¡Uh! 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 ¡Eh, como si chan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Trampa! Me da por culo, Calamar Sí, Nacho ¡Muere! Ahora, que voy a toda velocidad Que voy a toda velocidad Paso, que voy ardiendo No voy a dar ni una, tío Porque soy... ¡Ah! Porque soy... ¡Ah! Porque soy así de chacha y piruleta ¡Loco! ¡Estoy avanceando, Loco! Dejame avanzar ¡Morite! Es muy complicado de apuntar, tío ¡Está el puto frente mío! ¡Joder! ¡Qué de gente apunta ahí! ¿Por qué lo traspasa? No lo sé Me mata, tío Me mata David disparándome a mí Pero lo quería matar a este No lo puedo matar Dale, dale Quédate con vida Junta a Pacuinka y me mata a mí El gilip El gilip El gilip El gilip ¡Ultra! ¿Por qué será que los ultras siempre ganan? No sé, no sé Tengo 1234 gemas, eh Cuidado ¿Cómo te quedas? Yo tengo 1613 Y volvemos con el squeeze shooter Que a Nacho no le gusta ¡Luffy! ¡Luffy! ¿Dónde está Luffy? Estaba acá Luffy ¿Lo viste? Luffy El que se muere ¡Vete a tomar por culo! No se muere, Nacho Le digo Que no me haga spoiler Aunque todavía no me lo vi, tío Y me sigue spoileando No me haga spoiler Aunque todavía no me lo vi Se supone que para hacerte spoiler No lo tenés que ver Hay un ultra, tío Hay un ultra, tío Hay un ultra Que no sirve Que no lo quieren acá Que ni en su casa Ni acá lo quieren Que se vaya a tirar Abajo un puente ¿Te imaginas? Ahora de repente se va Joder, qué pesado Con el noces como Nacho, eh Espanol Espanol ¿Qué decís? Espanol, tortilla, toro, sole I speak American New Mexican New New idioma Mexican Oh Sushi gun Oh Mira, mira, mira A este A este A este Calabardo 3, 2, 1 ¡Mónite! Estás tirando detrás Mío, cabrón Ay No Oh Murió También este Que se muere Bien Es que esto no hay Dios quien apunte, tío ¡Joder! Es fácil apuntar ¿Ves? ¡Mierda! Me mataron ¿Sabes cuál es el problema? Que está demasiado oscuro Hostia, pues Lo gustan por todos lados Pero Joder, David Me cago en la puta madre No, ya fue Me enfado contigo Porque me ganaste en un juego No te hablo más Vale Ay Que me morí Me f*** Me f*** Y no respiro Ay, que pañazo ¡Joder! Ay, perdón Ey, vamos primero Ojo ¿Por qué hay aquí un calamar bugueado? Hay muchos calamars bugueados No me preguntes Oh, lo maté Tengo que ganar yo ¡Moríte! ¡Moríte! Bien ¡No! ¡No hay Dios que apunte! Mierda Joder, me cago en este alquil Bueno, le perdono porque es una alquil Sos ultra Por eso estás ganando Nacho, se compró el VIP Nacho, me compré el VIP Es verdad, está la verdad Me gasté en mis ahorros toda mi vida Lo peor es que el VIP No es muy barato que digamos No, la verdad Es que es caro de cojones, chaval Ve a Timo A la buen Rob, oiga Pero obvio Los niños que no saben jugar Y quieren ganar y ganar y ganar Lo compran ¡Mamá! 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 Mira, si me compras esto Puedo ganar siempre Pobres padres retrasados Que se lo compran Ay, mi hijito va a ganar siempre Porque mi hijito es el mejor ¿Quién es el mejor? ¡Yo! Y todos los demás niños Eso no es una puta mierda Voy a insultar youtubers Y así nacen los haters Los padres que los malcrian Es culpa de todos los padres Está claro Los padres por darlos a luz No le pude un abortal Pendejo de mierda Y que nazca uno que tenga cerebro Ah, el cerebro Eso se come No, yo no sé Sin cerebro Ah, el cerebro ¡Loco! ¿Por qué aparezco atrás de un bloque? ¿Por qué? ¡Ay! ¡A ver! ¡Hola! Te morí Ay, te bañaste Oh, la maté Que gano Que gano Que gana Ganon ¡Gano! ¡Waith Sander! ¡Yee! Dale un like Por Nachito Que finalmente gano O sea, dale un like Ya era hora Me lo merezco Me lo merezco No ha currado, eh Por fin Se ha ganado Joder Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Tío, que tonto es